Otra de las damas representativas del PRIismo en el Ejido Sur, doña Jovita Dajerjas, explica según su óptica por qué perdió al PRI y por qué sigue tan alcaído en estos momentos en que hay desbandada, negación, ruptura y desencanto dentro de las huestes partidistas tricolores. No, ahorita no, estoy con el gobierno que esté, porque como líder yo soy institucional, porque las necesidades no tienen color ni partido, tienen cara de madre. ¿Sigue usted ayudando a la gente? Claro que sí, esa es mi misión, yo milité en el PRI desde 1980 y ahorita desgraciadamente yo se los dije, por primera vez va a perder el PRI aquí en Quintana Roo, ¿por qué? Por deshonestos y poca madre, ¿por qué? Porque antiguamente había líderes, que era ser líder es tener principios y valores y ahora nuestros líderes no saben cómo se come eso. Reitera varias veces que hizo saber a la dirigencia del 2016 que había enojo, frustración y rencor hacia los altos ejecutivos priistas del Estado y que nadie le quiso hacer caso ante la seguridad de que el enemigo político sería derrotado en las urnas, especialmente por el voto duro del PRI. Solo que el tronco estaba podrido y las ramas no podrían estar derechas. Refiere entre los dichos esta gentil exdirigente del Tricolor que participara en cientos de campañas para hacer triunfar al PRIismo solidariense, pero en el pasado. No podemos ver, pedir que las ramas estén derechas y el chingado tronco está podrido o no. Y le voy a decir algo, por primera vez les dije que iba a perder el PRI, me dicen, vaya usted vaya a pedir, ¿cómo voy a pedir? Voy, pido el voto y ¿qué me dicen? Señora, es que estoy con Carlos, después estoy con Carlos. Ah, pues yo también estoy con Carlos porque estoy con la mayoría, no con la minoría, porque yo soy pueblo y como líder soy pueblo. Ahora, que yo tengo que defender las necesidades de mi comunidad, esa es otra cosa. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.